Muy buenas tardes de nuevo, soy bien de amistad, cuando queráis preguntas, Lucas. ¿Tú siempre decís algo al juego? No sé si estás satisfecho después de la victoria. Puedes ser satisfecho por el resultado y no por el juego. De todas formas ya también era momento de que un día que no estuviéramos bien, que ganáramos. Muchos partidos en casa hemos jugado muy bien y solamente hemos empatado. Yo creo que hemos sido un equipo menos brillante con el balón y hemos ganado 2-0. ¿Ha parecido esa ansiedad en esos días que decías en partidos anteriores o es lo que ha pasado? Sí, sí, hoy hemos tenido más dudas. Posiblemente el hecho de llevar los dos últimos partidos y no hemos sido capaces de ganar, nos ha generado un poquito más de tensión, pero esto es fútbol. Venimos hace 7 días posiblemente de jugar mejor partido de la temporada y hoy creo que ha sido el peor partido. Y hemos ganado. También yo creo que, como se dice, el fútbol no debía una, ¿no? Sí, sí, lo que he dicho anteriormente. La semana pasada fue el mejor partido de la temporada y este año posiblemente haya sido el peor. Pero mira, hemos ganado. También es verdad que a pesar de no jugar bien, tampoco hemos sufrido. Quitando la acción puntual del primer tiempo, el lanzamiento de Joe Larguero, que ha sido un disparo lejano, Chema no ha tenido que participar prácticamente en nada. Así que eso también es un aspecto positivo del equipo. Sí que Portillo en el once inicial, insistes con él, no sé si te convence cómo está jugando. Hoy es que no está bien ninguno. Hoy ha estado mal todo el equipo. Entonces generalizar en uno yo creo que sería injusto. No sé si hoy día hay dos más bonitos al final para ganar eso. Geray ha sido espectacular el gol. La verdad que ha sido un golazo. Ha sido un golazo. ¿Qué ha visto? ¿El pincho? Pues en el último golpe de la primera parte ha tenido una especie de pinchazo. Cuando veamos las pruebas ya veremos lo que tiene. Y ante esa situación pues lo hemos cambiado. Tenía cuatro tarjetas. Viste, perdóname, pero yo la lectura que le doy es que se nos ha parecido un poquito como Papá Navarro de Reyes, o del explico, por el balón del larguero, y para mí, desde mi posición, era mano de Rafita. ¿Cree usted que se nos ha parecido así? Bueno, sí que es verdad que ha sido mano, no lo voy a negar. Pero sí que es verdad que ha sido una forma bien voluntaria. Y por lo de ello lo ha dicho el propio árbitro, vamos. Que ha sido un disparo muy cercano. La mano la tenía pegada al cuerpo, de verdad, le ha dado la mano, pero no le daba tiempo a quitarla ni nada. Es decir, ha sido una acción rápida. Y el árbitro ha dicho eso, se lo ha explicado perfectamente al equipo contrario al final del partido. Son situaciones muy rápidas, aunque sí es verdad que como una acción como esa nos pitaron penalti el primer partido de Liga, ante el Levante. Pues bueno, hemos tenido un poquito más de suerte en esa situación también. Y una cuestión, ha puesto a 9 de Portillo en la primera parte y luego ha cambiado a Mariano. ¿Depende de cómo hayan jugado hoy, es la decisión de traer a un 9? La valoración hay que hacerla de una temporada, no de un partido puntual. Sin Rojas y sin Atienza, la semana que viene, no sé si has pensado ya que va a ser. Y sin Álex. Sí, no estoy por otra, si llega Álex y si no llega, ¿qué planes tienes para el otro? Pues un central será Geray y el otro pues buscaremos a uno. A ver que es el que mejor lo puede hacer. Vamos a ver, miraremos dentro de la plantilla el que mejor se pueda adaptar, el que hay. Posiblemente es a Paco Peña, un poco sobre todo por la experiencia. Vamos a ver. ¿Álex está encargado? Viendo cómo va la evolución de la lesión, posiblemente sí, vamos. Yo creo que sí. Pero vamos, vamos a esperar. Vamos a ver. ¿Cree que el tempo de la segunda parte le ha podido perjudicar al equipo? Hemos visto que en la primera se ha jugado mucho más rápido, luego en la segunda un partido mucho más apagado. ¿Le ha podido perjudicar eso al equipo? ¿Al nuestro hoy? Sí. Es que no lo hemos encontrado en el partido. Hoy hemos tenido muchísima imprecisión en el pase. Entonces no nos hemos sentido a gusto en el partido nunca. Nos hemos estado bien, nos hemos estado bien. Ver, por ejemplo, Millán y Juanma la semana pasada en Campos Español. Y fueron dos un espectáculo. Y hoy han tenido muchísimos errores en el pase. Y situaciones que no son normales que fallen tantos pasos. Pero como ellos, la gente de arriba, los de banda, todo. Hoy hemos estado todos muy fallando. Al final yo siempre digo que en el fútbol se contagia lo bueno y lo malo. Yo y como no hemos entrado bien al partido, pues no hemos contagiado de todo lo negativo que hemos hecho. ¿Más? ¿Ustedes? ¿Ningua más? Míster, simplemente una cuestión. Estamos terceros. ¿Es la meta más o menos antes de Reyes? ¿Están segundos, terceros? Hombre, viendo la clasificación como está ahora mismo, nuestro objetivo en el corto plazo está en la situación en la que nos encontramos. Porque ahora mismo el primero y el segundo nos sacan muchos puntos. Y en esta primera vuelta, aunque ganáramos los dos partidos, no vamos a ser capaces de pillarlo. Pero sí que es verdad que es importante que vayamos sumando victorias porque todo el mundo pasamos nuestros momentos malos, ¿no? Y hay que estar preparados por cuando se equivoque el reo, que se equivocará, me imagino. Y el vía real porque nosotros no nos equivoquemos y vayamos recortando puntos. Y sobre todo también distanciando un poquito de lo que tenemos por detrás. ¿Y qué le pide al 2016? Salud. Para todos. ¿Y que el equipo esté preparado? Y que yo me he dicho ahí que os pongo el pleito de que hacen danos. Bueno, no, no, quería preguntarte, no sé si te lo han preguntado, ¿la María de Atienza es provocada para ciclo? Sabiendo que no fue la semana que viene, no sé si te lo han preguntado. Sí, sí me lo han preguntado ya. Pero no lo digan muy fuerte porque se va a entrar a todo España. Al final... Al final... Pero sabes quién te quedas y te traves, ¿no? Ya, ya, pero si está valicionado, al final lo mismo. Al final... Se pierde un partido. Si no se iba a perder esta semana, se va a perder la siguiente. Es precedible, ante la incertidumbre que tenemos, de que posiblemente no vaya a llegar, porque posiblemente tenga algo. Pues que se lo pierda el domingo que viene. ¿Nada más? Muchas gracias. Gracias.